¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más de Monster Legends, en ocasión información futura. Y bueno, tenemos nueva página aquí en el canal de Monster Legends, la TAMP, página en donde podemos encontrar información futura al respecto del juego. Pues bueno, link en la descripción del video, denle like, compartan la página, sigan a la página. Y pues bueno, toda esta información que voy a estar trayendo últimamente en estos días, va a ser gracias a nuestros compañeros de Monster Legends, la TAMP, que me estarán proporcionando toda la información lo más pronto posible. Y así pues, obviamente grabar un video y traerla al canal. De igual forma, si es que algunos quieren adelantarse a la información, pues bueno, con que sigan a la página y estén activos en la página, de igual forma podrán saber antes que yo publique algún video de información futura. De todo lo nuevo que se viene en Monster Legends. Y bueno, cracks, sin más, comenzamos. En primer lugar tenemos nuevo labrinto, labrinto fuerte del fantasma. Labrinto fuerte del fantasma, el labrinto del fuerte del fantasma, permanecerá abierto durante 7 días. Tienes la oportunidad de obtener celdas o células para crear a Capitán Albit. Un apoyo de fuego con habilidades de aumento de daño. Puede aplicar daño triple a todos los aliados o daño doble y evasión a un aliado. También puede aplicar debilidad ante el fuego y quemaduras a todos los enemigos. Eso me parece interesante, la verdad. O debilidad de agua y ahogamiento a un solo enemigo. El Capitán Albit tiene un rasgo en evolución. En el rango 0 es inmune a la muerte inmediata. En el rango 1 se vuelve inmune a las quemaduras de sol, a la insolación. Y al rango 3 obtendrá evasión al comienzo de cada batalla. La verdad es que esto es llamativo porque creo que es el primer Monster que tiene inmunidad a nada más y nada menos que la insolación. También un saludo para Paulo y para Braulio que son los que me están proporcionando esta información. Y bueno, me parece que ellos son los que llevan la página de Monster Legends Latam. Entonces, bueno, pues ya tengo nueva página para que encuentre información futura. Bien, pasamos con los demás. Tenemos aquí nada más y nada menos que sus habilidades. Bien, tenemos aquí en primer lugar. Capitán a bordo. Influye daño de fuego moderado a un enemigo. Aplica debilidad de fuego a un enemigo. Tripulación femenina. Aplica potenciador de daño y regeneración de energía a un aliado. Fantasma verde de Alvin. Influye daño de fuego moderado a todos los enemigos. Aplica debilidad de fuego y quemaduras a todos los enemigos. Requiere enfriamiento. Fantasma azul de Alvin. Influye daño de agua moderado a todos los enemigos. Aplica debilidad ante agua y ahogamiento a todos los enemigos. Requiere enfriamiento. Recarga de munición. Aplica aumento de daño, precisión y regeneración de energía a todos los aliados. Requiere enfriamiento. Braza doble. Aplica evasión y doble daño a un aliado. Requiere enfriamiento. Grito de sirena. Aplica el triple de daño a todos los aliados. Requiere enfriamiento. WTF. Triple daño a todos los aliados. Eso está muy bien. Me llama muchísimo la atención, ¿saben? A pesar de todo, es una monster que está basada en una legendaria. O sea, ya es la versión cósmica de Capitán Alvin. Entonces, Alvin, perdón. La verdad es que el diseño me parece súper bien. Y estoy viendo que tiene habilidades bastante, bastante llamativas. Por ejemplo, eso de aplicar debilidad de ahogamiento. Está súper bien. De hecho, creo que es la primera vez que vemos esto de la habilidad de ahogamiento. La debilidad ante el ahogamiento. Me parece que el ahogamiento le va a hacer mucho más daño a los enemigos que tengan, obviamente, ese efecto dado negativo. Entonces, estaría súper bien ver este monster en acción. Y de hecho, estoy ahí tratando de echarle ganitas para poder conseguir... Bueno, estuve echándole ganitas para poder conseguir este monster del pase de leyendas, el del normal a debu. Porque, bueno, estuve por cruce. Se pudo obtener por cruce, pero perfectamente. Yo, como soy subnormal, no lo pude conseguir. La verdad es que gasté un chingo de gemas. Les puedo decir que gasté unas 500 gemas. Y no conseguí llevarme a debu. De verdad, está muy, muy complicado. La probabilidad de poder conseguirlo era muy, muy baja. Y yo voy gastando mis gemas como pinche loco pensando que quizás, quizás podía conseguirlo. Pero, desafortunadamente, no. No conseguí a debu y pues nos quedamos en reyo en el canal de este compa. Pero bueno, en donde nos quedamos en... Braza doble, aplica evasión, no, no, no. En grito de sirena. Aplica el triple de daño a todos los aliados, requiere enfriamiento. Tenemos aquí fantasma verde de Alvin. Influye mucho daño de agua a un enemigo, aplica posesión y veneno a un enemigo. Un monster de apoyo con posesión también viene súper bien, ¿saben? Eso de ayudar al equipo, tanto como para aumentar daño, como triplicar. También está para poder ponerle posesión a los rivales. Entonces, me parece que es una monster que va a estar buena. No puedo decir que va a estar rota porque, pues no. Ahorita muy poquitos monsters en Monster Legends están rotos de los nuevos que van iniciando. Y casi no se ven, ¿eh? Casi no se ven. Son muy poquitos los monsters que se llegan a ver de los nuevos. Por ejemplo, eh... Ya, ya, ya. También me da huevo decirles que Ling War es un monster que... Joder. Ling War es un monster que ha ayudado bastante, bastante, bastante. Entonces, es complicado, ¿saben? Es complicado que un nuevo monster se llegue a meter al meta. A menos de que venga con habilidades bastante, bastante llamativas e impresionantes. Entonces, tenemos aquí el especial. Doble tajo hetero. Especial. Influye un daño especial moderado a todos los enemigos. Se aplica posesión, ahogamiento, quemaduras a todos los enemigos. Nada mal. Un especial bastante bueno. Influye daño especial moderado. O sea, yo creo que debe ser como un 50% de daño más o menos. Y aplica posesión, ahogamiento y quemaduras a todos los enemigos. Y bueno, aquí estamos viendo su rasgo. Y bueno, apoyo con ataques muy potentes con potenciado de daño y regeneración de energía a todos los aliados. Bien. Ahí está la presentación. Me gusta muy... Está muy bonita, ¿saben? Está muy bonita la presentación que le hacen aquí mis compas. Y bueno, tenemos aquí nuevo monster de... Eh... Natura. Este es de fuego. Este es de fuego. Se me fue. Este es un monster de fuego. Y aquí tenemos nuevo monster de Natura que se podrá conseguir por cruce. Al parecer va a ser por cruce. Ver lo que tengo en tenis, lo que me comentaron. Y bueno, Dratis la verdad es que se ve bastante bueno. O sea, bueno, el diseño se ve bastante genial. Me gusta muchísimo. Me recuerda a... A Mantis de Kung Fu Panda. No sé si recuerden la película de Kung Fu Panda. Y a Mantis. O sea, es... Me recuerda mucho. La verdad es que me recuerda mucho. Y además de que el verde es uno de mis colores favoritos. Entonces, bien. De hecho, yo podría decir que quiero... Bueno, me gusta muchísimo el color verde, el azul y el rojo. Son como que mis colores preferidos. Aunque el negro y el blanco también, ¿no? O sea, es que... Bueno, a mí me gusta casi de todo, la verdad. Pasamos con lo siguiente que sería desafío de equipación de Mahane. Que me parece que estará disponible el día de mañana. En este desafío de equipación puedes obtener un amuleto de... El amuleto de... Nahane. Una reliquia de diamante que irá perfectamente con las habilidades de este monstruo. En tu viaje para llegar al amuleto de Nahane, encontrarás otras jugosas recompensas. Cofres de plata, reliquias de oro, el amuleto de Nahane. 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 Joder, vaya situación. Es una reliquia super exclusiva que aún no estará disponible en los cofres. Encuéntralo en este evento y solo en este evento. Si estás por debajo del nivel 30, las reliquias que obtengas permanecerán almacenadas para ti hasta que desbloquees la forja de reliquias. Bien, también, de hecho ya fue agregada la espada de Killjoy, el monster, bueno, Krampus. Tenemos la espada de Krampus cósmica para ver más rápido. Ya fue agregada a los cofres de diamante. La verdad es que no sé si estaría genial hacer un video al respecto de si conseguimos la reliquia. Tengo bastantes cofres guardados, pero la verdad como que la reliquia de diamante no me llama mucho la atención, ¿saben? No me llama mucho la atención. No es una reliquia que diga, bota, joder, está muy impresionando incluso el diseño. En lo personal no me gusta mucho. Pero entonces no es una reliquia que necesariamente quisiera sacar. Este amuleto de Nahane, pues la verdad es que me parece un amuleto con un diseño similar al de la espada de Killjoy. Estas partes verdecitas me recuerdan mucho la espada. No quiero decir que están feas, solamente que no me llama mucho la atención. Pero pues no sé, trataré de ver si es que, bueno, si me animo a abrir tantos cofres que tengo guardados. Más que nada creo que tengo como 100 cofres de oro guardados. De diamantes nada más tengo 16 y actualmente está la mazmorra de supervivencia de M6. Que ahí prácticamente tengo un cofre ahí asegurado. Pero bueno cracks, espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like, compártanle a los amigos, se los agradecería muchísimo. Y por lo menos cuídense mucho, cuídense mucho, un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Sin más, bye bye.